saludos tecno amigos en esta oportunidad vamos a ajustar una balanza marca o house modelo h 2587 con una capacidad máxima de 500 kilogramos y una división de 0.1 kilogramos este método de ajuste es el mismo para todos los modelos de la serie 3000 para ingresar al modo configuración pulse la tecla tara por más de dos segundos la pantalla te muestra la palabra cal ingresas pulsando la tecla 0 la pantalla te muestra la palabra spam confirmas con la tecla 0 aparece un 0 parpadeando asegúrate que la plataforma esté en vacío porque se va a grabar el 0 confirmas pulsando la tecla 0 seguidamente la pantalla te indica el valor de la pesa patrón a cargar ten en cuenta que este valor se puede editar pulsando la tecla print para este ejemplo vamos a usar 400 kilogramos como pesas patrones si tienes alguna duda escribe en los comentarios y de seguro en esta comunidad te daremos respuesta asegúrate de que la balanza está nivelada y de colocar las pesas en el centro de la plataforma para evitar errores de excentricidad para confirmar pulsa la tecla 0 deja que estabilice y el indicador regresa al modo pesaje verifica que se hizo correctamente el ajuste y no te olvides de darle me gusta suscribirte y activar la campanita estaremos subiendo más ajustes y más configuraciones